¿Por qué es bueno hacer grupos de instrumentos en FL Studio? Soy Daniel Mesa de Componemos y este tutorial va para Gaara Sánchez Bien, lo primero que tienes que tener en cuenta al crear un grupo es que tienes que tener todos los sonidos linkeados al mixer en este caso pues orquesta al 1, celo al 2, violín al 3 y bajo al 4 Esto es un tema que estoy creando y vamos a usarlo para hacerle un grupo de sonidos en este caso tengo orquesta 1, 2, 3 y 4 y lo que voy a hacer es hacer el grupo hacia el, por ejemplo, el 8 en este caso voy a poner grupo de orquesta vamos a ponerle un colorcito por aquí y ahora lo que voy a hacer es desde aquí dar un toquecito y activar este knob y de aquí lo quito esto es porque si no se duplicaría el sonido es decir, voy a enviar ese sonido hacia el 8 el celo también lo voy a enviar hacia el 8 el violín también lo voy a enviar hacia el 8 el 4 lo voy a enviar hacia el 8 el bombo también lo voy a enviar hacia el 8 y este lo voy a enviar también hacia el 8 con esto lo que consigo es que todos los sonidos estén pasando por el 8 de tal manera que si yo bajo el volumen aquí no se escucha nada cuando yo subo y bien, ¿para qué quiero esto? en realidad, si yo por ejemplo cambio el volumen a cada instrumento esto es lo bueno de tener un grupo que voy a poder bajar el volumen en general sin que afecte el volumen a cada uno como lo he asignado de tal manera si el orquester está sonando más alto que el celo aunque yo aquí lo baje va a seguir sonando más alto el orquester que el celo bueno, ¿y qué se puede hacer más con un grupo? en este caso vamos a coger el orquesta 2 y verás que si añado el sonudizer y si por ejemplo al bombo le añado efecto tipo filtro lo voy a tener también en el bombo y si por ejemplo al violín le añado un frity love filter voy a tener en cada sonido un plugin de efecto pero ¿qué es lo que pasa? que a la vez voy a tener la posibilidad de añadir un plugin general para este grupo de orquesta en este caso podría añadir un parametric EQ2 por lo tanto estaría ecualizando a todos los sonidos en general de hecho tanto bajo, bombo, orquesta podría llevar una ecualización solo para cada uno es decir, una ecualización más la ecualización general además si por ejemplo tienes un grupo de orquesta tienes un grupo de batería, etcétera, etcétera al final te vas a poder nivelar todos esos grupos vas a poder nivelar todo el grupo de orquesta todo el grupo de violines, todo el grupo de pianos como si fueras un director de orquesta para que baje el volumen todo ese grupo de instrumentos y a la vez como te estoy diciendo pues puedes incluso agregarle un efecto a cada instrumento y después a todo el grupo en general pues por eso lo de los grupos es muy bueno saberlo si yo por ejemplo ahora cojo y ecualizo desde aquí estoy ecualizando generalmente sin embargo si cojo pues por ejemplo aquí y lo que voy a ecualizar pues es solo este instrumento de orquesta de tal manera que después me puedo ir directamente al general y ajustarlo todo al mismo tiempo más cosas por ejemplo un grupo podría ir pues en señal más estéreo es decir con una separación estéreo más profunda y también podríamos ir separando cada instrumento según queramos pero todo ese grupo de instrumentos lo podemos hacer más estéreo en general además de esto se usa mucho para compresión en este caso hay un plugin que quiero enseñarte se llama de glue pues el de glue viene muy bien añadirlo a un grupo de sonidos para que todo ese grupo que está sonando por en este caso en el grupo de orquesta se peguen y suenen más profesionales es decir suenan como en conjunto mientras que puedes tener varios conjuntos y varios de glue abiertos o varios compresores en este caso es de glue pero eso va a hacer pues que tengas distintos grupos de sonido puedes añadirles una compresión a cada uno una compresión distinta a todo ese grupo de sonidos de tal manera que tu creación va a sonar más empastada y mejor pues como ves los grupos son muy importantes tanto para volumen, tanto para compresión o para efectos de sonido te van a servir mucho ya que vas a manejar sobre un grupo de sonidos no sobre uno solo sino que ese solo sonido lo vas a poder ecualizar y después a la vez lo vas a poder unir con otro más y finalmente ecualizar todo ese grupo de sonidos se te abre un nuevo mundo y seguro que va a hacer que tus creaciones suenen más profesionales a partir de ahora si quieres aprender más accede a mi página componemos.es también puedes seguirnos en facebook y suscribirte a mi canal donde vas a aprender un montón de vídeos para hacer tu música muchas gracias y hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima Gracias.